Yo crié un palomo, caramba, para mi recreo Yo crié un palomo, caramba, para mi recreo Me pasó llorando, caramba, cuando no lo veo Me pasó llorando, caramba, cuando no lo veo Ay, mi palomo, tanto que lo amé Dejándome sola, caramba, se voló y se fue Dejándome sola, caramba, se voló y se fue Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor Ay, mi palomo, tanto que lo amé Dejándome sola, caramba, se voló y se fue Dejándome sola, caramba, se voló y se fue Dejándome sola, caramba, se voló y se fue Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar Lo tapado en la nube, caramba, me pongo a llorar Lo tapado en la nube, caramba, me pongo a llorar Ay, mi palomo, tanto que lo amé Dejándome sola, caramba, se voló y se fue Dejándome sola, caramba, se voló y se fue Dejándome sola, caramba, se voló y se fue Dejándome sola, caramba, se voló y se fue